El primer día de vacaciones, una siesta ilimitada Rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada Follar en una fiesta, o saberse la respuesta La piel de gallina recordando el gol de Iniesta Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar Lunes de juego de tronos, ver caer al poderoso Arreglar la sociedad, entre todos nosotros Vivir en un buen libro, un viaje con amigos La posibilidad de acabar haciendo un prío Y espabela, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía Que no hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción y si no sabes, improvisa La bienvenida de tu perro, día sí, día también Encontrar un billete, aunque no sea de cien Llegar a casa por la noche y tener comida en tuppers Repasar todos tus dientes cuando te quitan los plaquets Dormir y comer y llorar, darle el día y beber Que la vida son dos días Aprender un insulto en otra lengua Emocionarse con un solo de trompetas El primer soco de cerveza, en copa congelada De cifras en el cuello, que acaban en mamada Espabila, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía Que no hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción y si no sabes, improvisa Espabila, que sonreír es gratis Espabila, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía Que no hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción y si no sabes, improvisa Espabila, que sonreír es gratis Regala buen rollismo, orgasmos y armonía Que no hay prisa, que ser feliz es gratis Entona esta canción y si no sabes, improvisa No pagues, es gratis Ni un duro, que es gratis Sonreír es gratis No, 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 no Sabes ser feliz es gratis